Soltándonos un poquito, quisiera por favor que me vayan poniendo por el chat o que me digan por el micro qué productos activos del sistema financiero conocemos. Descartemos ahorros porque ya en la clase pasada hemos visto productos pasivos. Entonces, si no son ahorros, ¿cuáles son esos productos activos que tienen los bancos o cualquier entidad financiera que de hecho más de uno por acá debe tener contratado con alguna entidad? A ver, los leo y los escucho, por favor. ¿Cuál es? Muy bien, Melanie, tarjetas de crédito. ¿Qué más? ¿Qué otros productos financieros de un banco podemos conocer o tenemos contratados aparte de una tarjeta de crédito que es uno de los productos más comerciales que tienen los bancos? Préstamos, correcto, Crystal, correcto, Diana, muy bien, préstamos. Dentro de los préstamos vamos por ahí a hablar de los diferentes tipos de préstamos que tienen las entidades financieras, ¿ok? Vamos a conocer un poquito más. Pero antes de empezar a hablar de los productos activos y ya ustedes conocen muy bien cuáles son o por ahí me han dicho, no, mis préstamos, tarjetas de crédito, correcto. Pero tenemos que tener en cuenta que hay dos términos, ¿ok? Y por ahí de repente ustedes ya los conocen o los han escuchado cuando les han ofrecido alguna tarjeta de crédito o les han ofrecido algún préstamo en específico. Deben haber escuchado los términos TSEA y TEA. ¿Alguien de ustedes ha escuchado la TEA y la TSEA? No les voy a preguntar qué es porque se los voy a explicar yo. Pero quiero saber si es que ustedes han escuchado el término TEA y TSEA cuando les han ofrecido algún préstamo o alguna tarjeta de crédito. Correcto, Krista. Gracias, Melanie. Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a contratar cualquier producto financiero o vamos a ofrecerle a algún cliente un producto financiero, vamos a hablarle de dos términos básicamente. Uno de ellos es la TEA y otro de ellos es la TSEA, ¿ok? Yo les he puesto solamente el concepto de la TSEA porque es el concepto más complejo. Pero también les voy a explicar con mis propias palabras qué es la TEA. De por sí significa tasa efectiva anual, la TEA, versus la TSEA que significa la tasa de costo efectiva anual. ¿Qué quiere decir? ¿O cuál es la mayor diferencia para por ahí no mezclarlos tantos con conceptos? La TEA a mí me va a hablar del interés líquido que yo le voy a pagar al banco, ¿ok? Sin tener en cuenta qué cosa, comisiones, de repente algún gasto por terceros, sin el cobro del desgravamen que se carga, como hemos conversado en la clase anterior cuando me hacían sus preguntas, se puede cargar o se puede prorratear entre las diferentes cuotas que tiene el crédito o se puede pagar en las primeras cuotas. Sin eso, está conformado la TEA, la tasa efectiva anual, ¿ok? Es el interés líquido que yo le voy a pagar al banco, pero yo como cliente o yo como trabajador de una entidad financiera, al cliente debo explicarle los dos términos, la TEA y la TSEA. ¿La TSEA está compuesta de qué? La TSEA en realidad es el real interés, el verdadero interés que le está cobrando la entidad al banco, ¿ok? ¿Por qué? Porque mientras en la TEA a mí no me incluyen los gastos, las comisiones, los seguros, por ahí de repente algún costo de envío de estado físico, de repente algún gasto como tasación, etcétera, la TSEA sí me va a incluir todos los intereses, más las comisiones y los gastos que incurre sacar un crédito, ¿ok? Entonces, ¿cuál de los dos manda, si por ahí se preguntan, o en cuál me debo fijar antes de sacar un crédito en la TSEA? Ustedes les pueden decir de repente, te ofrezco un crédito al 8%, pero les dan la TEA. Cuando ustedes van a revisar la TSEA, puede ser al 10%, puede ser al 12%. ¿Por qué? Porque en la TSEA está incluido todas aquellas comisiones y aquellos gastos, ¿ok? Entonces, pero al cliente hay que explicarle siempre ambos conceptos, ambos términos. Usted va a pagar tanto de TEA, que es el interés líquido, y tanto de TSEA, que es el interés, incluidos los gastos y las comisiones, que incurre un crédito, ¿ok? ¿Se entendió, chicos? Por favor, quiero partir desde ahí para luego poder avanzar sin ningún problema. La diferencia entre TEA y TSEA, ¿hasta ahí estamos bien? Listo, gracias, Crystal, gracias, Melanie. Entonces, ahora sí vamos a hablar de las tarjetas de crédito, que es un producto súper común, que es el producto más utilizado, que por ahí muchos de ustedes tal vez lo tienen, yo por ahí también los tengo, mis familiares también, las familias de ustedes de repente también, los amigos también. Entonces, vamos a hablar acerca de las tarjetas de crédito, que por chat nos comentaba Melanie, ¿no? ¿Qué son las tarjetas de crédito? Para no marearlos con la teoría, ya ustedes muy bien saben que es un plástico como tal, con un dinero que no es mío, ¿cierto? Que no me corresponde, porque una cosa es una tarjeta de crédito y una cosa es una tarjeta de débito. Y les pregunto y me responden por micro o por chat. ¿Cuándo me dan una tarjeta de débito? ¿Con qué producto? Para ver si se ha quedado claro la clase de crédito. Correcto. Con una cuenta de ahorros me dan una tarjeta de débito, que quiere decir que es mi dinero. Yo voy a consumir mi dinero hasta que se me termine. Y en una tarjeta de crédito es un dinero que no es mío, que no me corresponde, es un dinero prestadito que me da la entidad financiera para yo poder utilizarlo de la manera más inteligente posible. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente una tarjeta de crédito. Un dinero yo vendría a ser, hemos hablado en la primera sesión de los superhabitarios y los deficitarios. Yo tener una tarjeta de crédito podría ser una persona deficitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque requiero de un crédito extra o de un dinero extra que no es mío para poder solventar mis gastos, ¿no? Entonces, ese es el concepto de una tarjeta de crédito. Ahora, deben haber ustedes escuchado tal vez línea revolvente y línea no revolvente. Las tarjetas de crédito se les conoce como líneas revolvente. El mismo nombre lo dice. ¿Por qué revolvente? Porque si yo tengo una línea de crédito de mil soles o de mil dólares y yo voy a ir utilizando, ¿no? En diferentes compras, en diferentes productos, el total de mi línea va a ir reduciendo, ¿cierto? Porque voy a ir haciendo mis gastos. Ahora, ¿qué pasa si a fin de mes viene mi estado de cuenta y el día 5 me toca pagar mi cuota? Quiere decir que el 5 yo voy a ir a pagar o a abonar la cuota de mi tarjeta y mi línea de crédito va a ir poco a poco, conforme vaya pagando mis cuotas, regresando al monto inicial que me dieron, ¿verdad? Entonces, como va a regresar al monto inicial y voy a seguir consumiendo y voy a seguir pagando y va a seguir regresando, por eso es que se llama línea revolvente. ¿Se entiende el concepto de por qué se le conoce como una línea revolvente a la tarjeta de crédito? ¿Me confirman, por favor, chicos? Sí, se entiende. Sí, perfecto. Entonces, por eso es que conocemos, denme un segundo, listo, como línea revolvente a las tarjetas de crédito. Y los préstamos son líneas no revolventes. Ahora les voy a explicar por qué, ¿ok? A ver, vamos a ver. ¿Cuáles son los beneficios de que yo pueda tener una tarjeta de crédito? De primera mano es que me va por ahí a salvar de diferentes apuros que yo pueda tener o de diferentes necesidades que pueda tener, ¿no? Porque no tiene nada de malo que tal vez yo no tenga en algún momento efectivo o no tenga dinero, pues recurra a utilizar mi tarjeta de crédito, ¿no? Para poder solventar mis gastos. Todo el mundo lo hace. Entonces, eso no es nada diferente ni nada que esté fuera de lo normal. Una línea de préstamo sin cuota es como un círculo vicioso, dependiendo de qué tan inteligente sea el uso que le vamos a dar a la tarjeta de crédito. Porque la tarjeta de crédito, si le damos un buen uso, va a jugar a nuestro favor. De lo contrario, vamos a estar mal en el sistema financiero, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos beneficios que yo puedo tener teniendo una tarjeta de crédito? Uno de ellos es que yo puedo acumular puntos con mis compras. De repente, por ahí ustedes conocen la tarjeta CMR, ¿no? La del Banco Falabella, en el cual te permite acumular puntos. La de Interbank, también puntos benefit. Inclusive, puedes canjear viajes, puedes canjear productos. Yo muchas veces he canjeado productos con los puntos benefit del Interbank. En una tienda que es regularmente carita, he canjeado productos como carteras, como bolsos, o he pagado ciertas diferencias con los puntos que he acumulado. ¿Por qué? Porque son los beneficios que por ahí te otorgan las diferentes tarjetas que puedas tener, ¿no? Otro también es que puedes acceder a descuentos exclusivos con las tarjetas. Ahora que están de moda, después de la pandemia o pospandemia, los conciertos. Muchos de los conciertos, en las preventas, se han lanzado descuentos exclusivos con ciertas tarjetas de crédito, ¿no? Con el BBVA, con el Scotiabank, o con el BCP, o con el Interbank, que es lo más común. Entonces, por ahí, al pagar mi entrada con cierta tarjeta de crédito, pues obtengo un descuento exclusivo, ¿no? También es uno de los beneficios. Otro de los beneficios, como les comentaba, es canjear millas, ¿no? Por ejemplo, BCP tiene la Tampas, el cual por cada dólar vas acumulando millas. A mí particularmente me sirve un montón. El Cashback también es uno de los beneficios, ¿no? Tú, por cierto monto determinado de compras, te van a hacer la devolución de cierto porcentaje del importe que has comprado, ¿no? Por ahí te pueden devolver de repente, no sé, el 1% o el 2% del total de la compra que has hecho, ¿no? Esto lo hacen diferentes tarjetas, como por ejemplo, Agora Pay es el ejemplo más sencillo que les puedo poner, ¿no? Si por ahí ustedes no lo tienen, es una buena opción. No es una tarjeta de crédito, es como una tarjeta prepago en la cual tienes descuentos y te van haciendo pequeños reembolsos del Cashback de lo que tú vas a ir utilizando. Otro es que puedes también tener tu tarjeta de crédito sin pagar la membresía anual, ¿no? O mensual, dependiendo cómo lo cobre la entidad. Puedes afiliar de repente el pago de tu teléfono, o el pago de luz, el pago de agua, el pago del gas, o diferentes servicios de acuerdo a lo que te pida la entidad para que puedas tener ciertos consumos mensuales y te puedan exonerar de la membresía que te cobre la tarjeta de crédito, ¿no? Y con eso ya estás tranquilo y ya sabes que no vas a pagar una membresía al año, que por lo general suele ser altita, ¿no? Suele ser un poco carita. Ahora, ¿cuáles son los tipos de tarjeta de crédito que nos dan los bancos? Tenemos la tarjeta clásica, tenemos la silver o plata, tenemos la oro o la gold, y tenemos la platinum o la signature black, ¿ok? Hay diferentes tipos de tarjeta, la cual va a depender mucho del poder adquisitivo que podemos tener cada uno de nosotros. Podemos empezar con una visa clásica, tal vez si es que ganamos un sueldo regularcito, pues podemos tener una silver o una plata, o de repente hacemos consumos de manera muy continua y pagamos de manera puntual, no nos hemos atrasado, también podemos calificar a una silver, podemos calificar a una gold, o a una signature black, también, la cual también tiene muchos más beneficios, sobre todo cuando uno viaja, tiene pues acceso a las salas VIP de los aeropuertos, ¿no? Ahora, vamos a partir indicando cuáles son las mayores diferencias entre una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito, que ya les explicaba por ahí también, ¿no? Mientras que uno está vinculada a una línea de crédito con un dinero que no es mío, en la de crédito, la de débito es con mi propio dinero, ¿no? Con mi cuenta de ahorros. Mientras que una, voy a pagar intereses, voy a pagar comisiones, voy a pagar gastos, si es que saco productos a cuotas, en otras no, ¿no? Porque por ahí yo voy a depositar y mientras más dinero tenga, pues mayor rendimiento puedo tener de ese dinero, si es que mi cuenta de ahorros me genera algún rendimiento, ¿no? Porque hay cuentas free que no generan ningún rendimiento. Ahora, solamente puedo gastar hasta el monto de mi línea de crédito. De igual forma, en la tarjeta de crédito, mientras que no es una línea, voy a gastar hasta donde tenga en mi cuenta de ahorros, ¿ok? ¿Se entendió la diferencia, chicos, entre una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, cuáles son los beneficios, en qué consiste una tarjeta de crédito, qué es una línea revolvente. ¿Se entendió, chicos? ¿Estamos hasta ahí claros? Sí, ok. Los demás, por favor, quisiera saber si hay alguna pregunta o estamos todos hasta ahí bien. Sí, ya, ok, listo. Vamos a pasar entonces a un poquito ya más de complejidad en los temas. Vamos a hablar de las compras de deuda, que es un producto activo que también tienen las entidades financieras. ¿Qué es una compra de deuda? Les voy a poner un ejemplo para no explicarlos con la teoría y se pueda entender mejor. Yo, Diana, tengo de repente una deuda por 20 mil soles en el BCP. Y Melanie trabaja en el Banco Interbank, ¿no? Melanie se da cuenta o me contacta de repente porque me refieren con ella o viene por mi casa volanteando o le dan mi número de teléfono y me llama. Y ella ya previamente me ha buscado, me ha filtrado en el sistema financiero y se ha dado cuenta que tengo una deuda de 20 mil soles. Se ha dado cuenta que pago de manera puntual, que soy una buena clienta. Entonces Melanie me llama y me dice, ¿no? Hola, ¿sabes qué, Diana? Te habla Melanie de la entidad tal. Quiero saber si es que estás interesada en que yo, Banco Interbank, te compre la deuda del BCP. Entonces Melanie me va a decir, te compro tu deuda, en el BCP tú pagas el 15% de intereses. Yo te voy a cobrar el 12% de intereses. Te conviene, ¿no? Entonces, ok, listo, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo. Pero, ¿sabes qué, Melanie? Yo le puedo decir, también tengo una deuda en el Interbank. También tengo una deuda pequeña en el Scotiabank, otra en el BBVA. Entonces, en todas estoy pagando puntual. En todas estoy súper bien. Lo que no quiero es estar pagando una cuota acá, otra acá, otra acá, porque por ahí se me puede pasar. Entonces, tengo diferentes deudas en diferentes bancos, pero en todas estoy al día. Entonces Melanie me puede decir, ¿no? Entonces, ¿sabes qué, Diana? Te ofrezco un monto mayor en el cual suma toda tu deuda de todos los bancos. Vas y pagas todas tus deudas y te quedas solamente conmigo, con Interbank. Me vas a traer todos los vouchers de pago de la deuda total de cada banco y te vas a quedar solamente conmigo. Yo te voy a dar una tasa de interés preferencial, ¿ok? ¿Se entiende en qué consiste la compra de deuda? ¿Chicos? ¿Sí? Sí, más o menos, a medias, ¿entendió? ¿No se entendió? Ok, listo, gracias. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de que yo, Diana Vilches, como cliente, le haya aceptado a Melanie la compra de deuda? Uno de ellos es que si yo tengo deudas en diferentes entidades, estoy pagando diferente tasa de interés al BCP, al BBVA, al Scotiabank. Estoy pagando tres tasas de intereses distintas. Sin embargo, con Melanie voy a pagar una tasa de interés nada más. Entonces, tengo ese beneficio de reducir mi tasa de interés haciendo que Melanie me compre todas mis deudas como banco interbank y me quede solamente con ella. Otro de los puntos también es que voy a reducir las comisiones. Por ejemplo, en el BCP, en el Continental, en el Scotiabank, en los tres bancos, estoy pagando tres desgravamen. Ok, ya hemos hablado la clase pasada, que es un desgravamen. Entonces, si tengo tres préstamos, estoy pagando tres desgravamen, me están haciendo tres cobros. Si yo me voy con Melanie y pago todas mis deudas, voy a pagar un solo desgravamen, inclusive a una mejor tasa de la que me dan los demás bancos. Entonces, me conviene irme con la compra de deuda que me ofrece Melanie para yo pagar solamente un desgravamen y ya no pagar tres desgravamen en tres entidades. Ok, a ver, por acá me pone esperanza. Captar un nuevo cliente y un nuevo crédito y por ende una posibilidad de continuidad a otro préstamo. Correcto, también te da una continuidad a que tú tengas un nuevo préstamo, a que tengas una ampliación del préstamo que has sacado con la entidad que te ha comprado la deuda. También es uno de los beneficios. Otro de los beneficios es que puedo tener un mayor control sobre mis pagos. ¿Por qué? Porque de repente en el Scotiab yo pago los 5. En el BBVA pago los 15. De repente en el Continental yo pago, no sé, los 12. Entonces, tengo tres fechas distintas de pago. Se me puede pasar, me puedo atrasar un día y con un día ya me están generando intereses moratorios y compensatorios. Entonces, tengo ya ahí tres fechas que tengo que estar en la mente, que tengo que pagar acá, tengo que pagar allá, ya viene pasado mañana la otra cuota. Entonces, si yo unifico mis deudas en una sola entidad, tengo solamente una fecha de vencimiento con el crédito que me está ofreciendo Melanie. Yorca, ¿tienes tu manito levantada? Si por ahí me quieres comentar algo, te escuchamos. Sí, mi bonita, una consulta. A partir de, digamos, si yo tengo tres deudas en diferentes bancos y quiero comprar la deuda con un solo banco, ¿tiene que ver también cuánto tiempo yo haya pagado ya esas deudas? ¿O tiene un límite para poder yo, digamos, comprar ya esa deuda con otro banco? No importa mucho cuántas cuotas vas pagando, lo que importa mucho es tu historial crediticio, es que estés bien calificada, que vamos a ver luego los tipos de calificación, que tengas una buena segmentación, que eso te lo va a dar tu capacidad de pago, tu orden de pago, que pagues puntual, que no te atrases, y los montos que has manejado en créditos. Porque si por ahí tienes un monto chiquito en crédito, pues no te van a comprar la deuda, ¿no? Porque por lo general se compran deudas de montos relativamente grandecitos, ¿no? Como 20.000, 30.000, por ahí hacia arriba, ¿no? Inclusive 5.000 también te pueden comprar tu deuda. Pero no importa mucho en qué número de cuota vas. Porque tú puedes ir a cualquier banco, si es que tú sabes que eres buena cliente, que pagas puntual, y que tal vez el banco te está ofreciendo una tasa muy alta y quieres ir a averiguar a otro banco, a una caja, a una financiera, a un EDIME, y ver si pueden comprar de tu deuda porque tal vez te pueden ofrecer una mejor tasa, puedes ir. Y el banco o la caja te puede decir, ¿sabes qué? Ok, tú le debes tanto al banco a tal entidad, yo te ofrezco tanto, cómprale la deuda y te quedas trabajando conmigo. Y ahí vamos a responder la pregunta que me hace Lindbergh, ¿no? Miss, ¿y cuál es la ganancia del banco? El banco le está quitando un cliente al otro banco. ¿Por qué? Porque sabe que ese cliente que ha ganado al que le va a comprar la deuda, pues se va a quedar trabajando con él. Y que va a seguir sacando más créditos solamente con esa entidad. Que ese cliente al que le ha comprado la deuda la va a referir tal vez con otras personas más, ¿no? Le puede recomendar con otras personas. Entonces, en eso se trata de lo que el banco va a ir ganando porque es como una pequeña cadena. Adicional a ello, que lo más importante son los intereses que el banco va a ganar por la compra de deuda que tú le estás haciendo, ¿no? Por el préstamo que el banco te está a ti ofreciendo para que tú puedas pagar tus deudas en las demás entidades. Otro de los beneficios es que mantienes un historial crediticio sin observaciones. ¿Por qué? Porque pasa mucho de que los clientes que tienen diferentes deudas en diferentes bancos suelen atrasarse, ¿no? Por lo mismo que les comentaba que como tienen diferentes cuotas con diferentes fechas de vencimiento, suelen atrasarse porque se les puede pasar. Porque se olvidaron. Porque de repente se gastaron la plata. Porque pensaron que en el transcurso de los días iban a recuperar ese dinero y no pasó. Puede suceder. Nadie está exento de poder gastarse el dinero por alguna emergencia o algo. Entonces, puede que se te presente alguna dificultad y no puedas pagar tu cuota en alguna de las entidades que tienes tu deuda. Entonces, tu historial crediticio va a ir poco a poco cambiando, ¿no? Entonces, ya no va a ser un historial limpio, sino vas a ir, pues, haciendo pequeñas observaciones que no te van a permitir calificar a otros créditos más adelante, ¿no? Entonces, ese punto también es uno de los beneficios que tienen los créditos o el producto de compra de deuda. O sea, hasta ahí, chicos, ¿alguna otra consulta? O, Jorga, ¿tu consulta quedó clara? O por ahí de repente le quieres dar otro enfoque para reforzarla. Sí, sí me quedó clara. Pero tengo una consulta más. Para comprar una deuda, aparte de que tengo que presentar mis ingresos, ¿también puedo presentar, digamos, un aval? O un aval o puede ser también hipotecar una propiedad. Claro, eso va a depender mucho del importe que tú pidas. Del importe que tú pidas, de los requisitos que te pide el banco, porque si es que es un monto alto, por lo general te piden, por ejemplo, hipotecar un bien como una casa a partir de los, en Perú al menos, a partir de los 70.000 soles o 60.000 soles, 80.000 soles, ¿no? Porque es un monto muy grande en el cual los bancos te piden, sí, por lo general, hipotecar tu casa o hipotecar algún bien, ¿no? En el caso de que falles o no puedas pagar, pues el banco te embarga, ¿no? Pero de que te van a pedir un aval va a depender mucho del requisito del banco. Hay bancos que no requieren un requisito, hay bancos que sí requieren ese requisito. Pero si tú tienes tu casa propia y demuestras que tienes un trabajo estable o tienes un negocio de repente en el que te va muy bien y puedes solventar tus gastos, no te van a pedir un aval. De lo contrario, por ahí si el banco cree conveniente o tal vez estás recién empezando a generar un nuevo historial, te puede pedir un aval también para que puedan, digamos, tener mayor refuerzo en ese crédito. Me hice una consulta, ¿y por qué, por qué, digamos, para dar como un aval siempre tiene que ser una propiedad? ¿No puede ser un terreno? Puede ser también un terreno. Puedes presentar tu constancia de posesión, puedes presentar tu certificado de posesión en caso no tengas una constancia, pero puede ser también un terreno. Que lo puedes hipotecar también, ¿no? Va al tasador, hace la medición, da todo el monto que podría costar el terreno y también lo puedes hipotecar, ¿no? Siempre y cuando esté a tu nombre. Pero sí se puede, no solamente con una casa, sí se puede. Porque yo justamente el día de hoy sé que solicitando un crédito, monto muy fuerte y quiero que me lo compre también la deuda de tres bancos, que al día de hoy yo debo. Y eso suma más o menos como 50 mil soles. Ok. Pero quiero hipotecar un terreno, que es de más de 400 metros cuadrados, en las cuales me dicen que el terreno no le da mucha validez a que sea una casa. Tendría que haber una vivienda, una casa donde quede, pero en ahí no hay nada, pues es un terreno. Yo vivo en otra parte donde yo tengo mi departamento aparte, ¿no? Pero también el departamento no está mi nombre, sino es una herencia. Ya, entonces no lo podrías hipotecar. Me dijeron que no. ¿Por qué yo digo? No se puede porque si la propiedad no está a tu nombre, porque es una herencia. El terreno está a mi nombre, de mí y de mi esposa. Ya. Eso sí está a mi nombre. Pero lo que pasa es que hay bancos que hipotecan, que trabajan más hipotecas con inmuebles ya construidos y no tanto con terrenos. Pero eso no quiere decir que no haya bancos que no trabajan con terrenos, porque sí lo hay. Sí lo hay. Tendrías que en todo caso ir y cotizar en otras entidades que te puedan dar esa facilidad de poder hipotecar tu terreno, ¿no? Con tu título de propiedad, con tu certificado de posición, sobre todo con tu título, porque va a pasar por un trámite que va a pasar por sonar, van a cambiarle el nombre y todo al propietario. Entonces tiene que tener un título. Pero sí hay entidades que te permiten hipotecar un terreno, ¿no? Entonces tendrías que, como te digo, averiguar en otros bancos que te permitan una caja. Pero el departamento no podrías. Eso sí no se puede porque no está a tu nombre, ¿no? Sí, no sé mi nombre porque es ECOBLERN, herencia, que al día de hoy tampoco nos han dado todavía un documento. Ok, entonces sí. Sí está construido todo. Ajá. Ahí sí no podrías, pues, porque no está a tu nombre, ¿no? Hasta que hagas todo el trámite del cambio, entre registros públicos y todo, y recién puedas ya tener la disponibilidad para poder hipotecarlo y sacar un préstamo grande, ¿no? Porque si te piden para montos fuertes, como tú bien lo comentas, te piden hipotecar un bien, si es que por ahí, digamos, tus ingresos no acreditan que puedas pagar una cuota alta, ¿no? O el banco simplemente dice, no, como por ahí tal vez estás recién empezando, con un monto fuerte, bueno, necesitamos reforzar este préstamo con una hipoteca, ¿no? Que por lo general suele ser así. Mis, una consulta. Ok, listo. El darle movimiento en diferentes bancos se necesita sustentar ante la SUNAP. Como persona natural, no. Como persona jurídica, sí. Sí tienes que sustentar, ¿no? Cuando haces ahí en tu balance. A ver, vamos a pasar al crédito de libre disponibilidad. Vamos a explicarlo. ¿Qué es un crédito de libre disponibilidad? Por lo general, va dirigido a cualquier tipo de persona, ¿ok? Sobre todo a personas naturales. Como nosotros, tal vez que no tenemos un negocio, que de repente trabajamos en una empresa, tenemos un contrato, recibimos un pago mensual, ya sea por recibo por honorarios, o nos pagan a través de una boleta de pago mensual. Ok, tal vez yo necesito un crédito, no sé, porque me voy a ir de viaje con mis amigos el fin de semana y quiero plata. Entonces, como no tengo dinero, pues quiero sacar un crédito para eso, ¿no? Porque quiero de repente comprarme, no sé, un televisor, o me quiero comprar una lavadora, o quiero terminar de pagar las cuotas de una maestría o de algún curso, etc. Para lo que se necesite, existe el crédito llamado a libre disponibilidad, ¿ok? El mismo nombre lo dice. Para yo, para que yo pueda disponer de ese dinero para lo que yo pueda necesitar, ¿no? Acá en la imagen les he puesto, ¿no? Para estudios, para compras, de repente para amoblar mi casa, para viaje, para lo que fuese, para una fiesta, para un matrimonio, para un quinceañero, tengo algún evento y quiero plata. Para lo que fuese, yo puedo sacar un crédito a libre disponibilidad. Obviamente, no son montos muy grandes los que nos pueden dar, van hasta los cinco mil soles. Entonces, es para poder utilizarlo como yo quiera, ¿ok? Me van a dar un plan de pagos, lo voy a pagar mensual y voy a poder utilizar el dinero para mi uso personal, para los gastos que yo desee cubrir, ¿ok? Ahora, son préstamos que básicamente van destinados a satisfacerle alguna necesidad o alguna carencia que yo pueda tener y no la pueda cubrir o no la pueda suplir con mi propio dinero. Entonces, pues, requiero de un crédito, de un dinero extra para poder compensar los gastos que requiero realizar, ¿ok? Vamos a pasar al crédito vehicular. A diferencia del crédito de libre disponibilidad, que lo puedo usar para lo que yo quiera, no para comprarme un carro, porque no me va a alcanzar. Para eso existe el crédito vehicular, ¿ok? ¿En qué consiste el crédito vehicular? El mismo nombre lo dice, es para que yo me compre un carro, un vehículo, ¿ok? Y por lo general, ¿qué sucede? Que los bancos nos van a pedir la cuota inicial o nos van a pedir cierto porcentaje que yo tengo que tener en efectivo para poder hacer la compra del vehículo. Ese es el primer requisito, ahora les voy a dar los demás. Pero, ¿qué es un crédito vehicular? Es un producto financiero, es un producto activo que tiene como objetivo, como finalidad, financiar la compra de un vehículo. ¿Qué quiere decir? Mis, si yo compro un carro ahorita porque me lo está financiando el banco, ¿quiere decir que ya es mi carro? O sea, que ya está mi nombre. No. Ese carro no va a estar ni a nombre de Addis, ni a nombre de Lindbergh, ni a Esperanza, ni a Crestel, ni a Diana Oculmana, ni a Diana Vilcha, que soy yo. No va a estar a mi nombre. ¿Por qué? Porque el banco me está prestando a mí la plata para yo comprarme ese carro que yo quiero. Quiere decir que mientras yo no termine de pagar mi préstamo vehicular, el carro no es mío, simplemente es prestadito. Una vez que termino de pagar, el banco, la caja, la financiera o la entidad va a hacer todo el trámite interno con garantías para poder levantar esa hipoteca vehicular y pueda pasar el carro recién a estar a mi nombre. ¿Ok? Mientras yo no pague, así me quede una cuota por pagar, ese carro no es mío, no me pertenece hasta que no termine de pagar la deuda. Recién el carro va a estar a mi nombre. Quiere decir que si yo lo compro, yo voy a ir yo, voy a firmar todo. Yo voy a ir con mi asesor del banco a pasar ese carro a nombre de la entidad. ¿Ok? Y una vez que lo pague, pues ya me lo van a liberar para poder yo utilizarlo y esté a mi nombre. La diferencia entre un producto de un banco y las concesionarias son los intereses. Porque si ustedes van a una concesionaria, también les dan préstamos directos sobre todo. Pero por lo general, tienen mayor interés. Mientras que los bancos o las cajas o las entidades que tienen este producto como préstamo vehicular, pues te dan un interés menor. ¿No? Entonces, por eso se conviene más sacarlo con una entidad que con la propia concesionaria. Ahora, va a depender también qué es lo que nos ofrecen ambos negocios, ¿no? La entidad como la concesionaria. Entonces, por lo general, las entidades que nos van a pedir entre el 10% y el 30% del valor total del vehículo. ¿Ok? Si el carro cuesta 100,000 soles, 100,000 dólares, a mí me van a pedir el 10%. 10,000 o 30,000 dólares que tengo que tener yo en efectivo para poder tramitar mi crédito vehicular. Entonces, yo voy al banco y le digo, quiero tanto, por favor, porque quiero comprarme un carro. Ok, tienes que tener, me van a dar como requisito, tu documento de identidad, por ahí tu recibo de agua y luz, sustentar tus ingresos con boletas de pago, con recibo por honorarios o tu contrato. Y también tienes que tener mínimo el 10% o el 30% para que tú puedas acceder a este crédito. Si no lo tienes, no podemos darte el préstamo. Y los bancos trabajan así. Por lo general, tienen que, tienes que tener ese inicial para poder tramitar el crédito vehicular. ¿Ok? Si no lo tienes, no lo vas a poder sacar. Ahora, ellos te van a pedir que tú apertures una cuenta de ahorros y en esa cuenta de ahorro deposites. Tenme un segundo, por favor, chicos. Ya, chicos, perdónenme. Les decía que me van a pedir aperturar una cuenta de ahorros para que yo pueda depositar en esa cuenta el importe que me están pidiendo como 10 y 30% para que recién la entidad me empiece a tramitar mi préstamo vehicular. Con lo que me van a dar en préstamo, más lo que yo tengo en ahorros del 10 o 30%, se va a hacer un solo monto y ahí voy a poder recién comprar el carro. ¿Ok? Si es un monto muy grande, ya sabemos muy bien, porque en la clase anterior lo hemos conversado, que por lo general se entrega un cheque, ¿no? Porque son cantidades fuertes. Entonces, no es tan seguro que el cliente ande por la calle con 100 mil dólares, sino, pues, se le da un cheque para que lo lleve a la concesionaria, se haga el trámite y todo, y se haga el cobro del cheque, y puedan empezar con la compra o la compra-venta del carro, ¿no? Bueno, ¿hasta ahí se entendió, chicos? ¿Alguna duda que puedan tener para poder apoyarlos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya, ok. Vamos a hablar entonces del crédito hipotecario. El mismo nombre lo dice, es para que yo pueda comprarme mi casa, o pueda hacer alguna mejora de mi casa también. Si es muy grande, una concesionaria cristal son las tiendas grandes que te venden los carros, se les conoce como concesionarias, ¿ya? Entonces, el crédito hipotecario yo lo puedo usar para comprarme mi casa, para comprarme un departamento, o también lo puedo utilizar para hacer unas mejoras en mi casa. De repente mi casa es de primer piso y quiero hacer un segundo y un tercero. Pues saco un crédito hipotecario, quiere decir que voy a hipotecar mi casita como la tengo, y me van a dar un préstamo para yo poder mejorar mi casa. ¿Ok? Mis, ¿y cómo hago para que un banco me compre la deuda de otro banco? Tienes que ir primero sabiendo que estás al día en tus deudas, que estás bien calificada en el sistema, y puedes ir con tu plan de pagos actual, si es que lo tienes, o puedes pedir tu copia, o en el mismo banco te pueden sacar tu reporte crediticio y va a salir cuánto es tu deuda actual. Entonces, ahí ellos van a verificar si calificas o no calificas. Pero cualquier banco te puede hacer tu compra de deuda. Todos los bancos tienen ese producto, ¿ya? Las cajas también los tienen. Como consejo yo les puedo dar, que cuando trabajen con compras de deudas, las trabajen con cajas, porque tienen mejores intereses. Cuando hablamos de los créditos hipotecarios, como les decía, pues puedo hacer para que yo me compre mi casa, para poder hacer alguna refacción, para construir mi segundo piso, mi tercer piso. De repente vivo en una zona en donde es muy comercial y quiero alquilar cuartos, o alquilar mi departamentos y construir, pues también lo puedo hacer, ¿no? Y ustedes saben muy bien que para construir se requiere una inversión regularcita, ¿no? Entonces, pues no tengo de repente el efectivo que hago, pues pido un préstamo. Si no califico, pues puedo hipotecar mi casa para que me puedan dar la cantidad que yo necesito para poder levantar mi segundo piso, mi tercer piso, o construir un departamento, o cuartos para alquilar, o para lo que fuese, ¿ok? Ahora, una vez que yo cancele la última cuota de mi crédito hipotecario, la financiera o el banco va a levantar la hipoteca, ¿ok? ¿Cuál es el trámite como tal? Denme un segundo para prender mi luz, por favor. Listo. ¿Cuál es el trámite como tal para que yo pueda hipotecar mi casa? Lo que voy a hacer, o lo que va a hacer el banco, es que me va a pedir mi título de propiedad, ¿verdad? Voy a ir con mi asesor, con el representante legal de la entidad, y va a pedir un crédito hipotecario. La entidad va a mandar un tazador. El tazador es la persona que va al domicilio y toma las medidas, tanto de área construida, de área techada, y valúa la cantidad. O sea, no evalúa, valúa, ¿ok? Si me da el valor estimado de lo que podría costar actualmente en el mercado mi casa, mi domicilio, ¿ok? Como esté, como les digo, con área techada, área construida, sin construir, sin techar, como fuese, ¿ok? Me va a dar un estimado de cuánto cuesta, y en base a eso van a ver cuánto me van a dar de préstamo. ¿Ok? Una vez que me dieron el préstamo, y ya sabemos cuánto cuesta mi casa, voy a ir con el asesor y el representante legal a la entidad de registros públicos a hacer todo el trámite, a cambiar de propietario mi casa. Mi casa ya no va a ser mía, va a pasar a manos del banco, ¿no? Va a pasar a nombres del banco, de la caja o de la entidad financiera que me está a mí prestando la cantidad que yo necesito para hipotecar mi casa. Entonces, una vez que termine de pagar todo mi crédito, ¿qué tengo que hacer? Me dicen que no se escucha, por favor, ¿me pueden confirmar? ¿Que no se me escucha bien? Por favor, no se escucha. Se escucha bien. Se escucha bien. Ok, de repente por ahí, Cristal o Milagros, creo que fueron las chicas que me comentaron. Puede ser su línea, tal vez. Y si no, al final me indican qué parte no se escuchó para poder repetirlo o aclararlo. ¿Ya? Listo. Gracias, Esperanza. Gracias, chicos. Entonces, les decía, ¿qué pasa cuando acabo de pagar mi deuda? Pues voy a ir con mi voucher del último pago, y voy a pedir, ¿qué cosa? Siempre es importante que ustedes como usuarios y ustedes como futuros trabajadores de una entidad financiera, le recomienden a los clientes siempre sacar o pedir o solicitar, como ustedes lo quieran llamar, una constancia de cancelación de crédito o también llamada una constancia de no adeudo. Ok, siempre, sobre todo cuando son montos muy grandes, hay que asegurarnos siempre que si ya yo cancelé mi deuda, pues yo tengo que estar segura y cubierta y protegida que ya no me van a llamar a cobrarme. Entonces voy con el funcionario del banco y le pido mi constancia de no adeudo, y con mi constancia y con mi voucher voy a ir con mi asesor o con el jefe de banca o con el gerente de agencia o con el que esté a cargo, y le voy a decir, ya terminé de pagar, quiero por favor saber qué es lo que continúa para que ustedes puedan devolverme mi propiedad y puede estar a mi nombre. Yo como cliente, y ustedes tienen que manifestarle al cliente, que el cliente no hace nada. Todo lo hace la entidad. Los bancos, las cajas, las financieras, tienen un área que se llama el área de garantías. El área de garantías se va a encargar de la minuta, del documento de levantamiento de garantía, de ir a registros públicos, todo. Se van a encargar de todo. Tú no vas a hacer nada o el cliente no va a hacer nada. Lo único que va a hacer el cliente es que lo van a llamar para que venga a firmar, o se acerque a registros públicos o a notaría, para que puedan hacer el trámite de la devolución del bien, ¿ok? Para el cambio de nombres. Ya no va a estar a nombre de la entidad, sino va a estar a nombre de la persona que hipotecó su casa, ¿ok? En eso consiste el levantamiento de un trámite de hipoteca. Hasta ahí, por favor, quisiera saber si estamos bien. Dudas, consultas hasta ahí. O algo de lo que no se me escuchó, tal vez, para poder comentarlo nuevamente. O alguna duda que puedan tener. O continuamos. Me avisan, por favor. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Señorita, ¿me escucha? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Me escucho? Muy bien. Este, disculpe, ¿la hipoteca no está en riesgo o la casa? ¿Por, por, por, por poner la hipoteca? Claro, va a estar en riesgo siempre y cuando tú tengas un atraso. Si es que no pagas tus cuotas al día. Ahora, no es que va a estar en riesgo la primera cuota, la segunda cuota que te atrases o la tercera cuota que te atrases. Pasa por todo un proceso. Pasa por todo un proceso. ¿Por qué? Porque tus calificaciones financieras van a ir cambiando. Y eso se lo voy a explicar en un momento, que es un tema un poquito largo. Pero va a ir cambiando tu calificación. Vas a pasar de normal, vas a pasar al cliente con problemas potenciales de pago, vas a pasar a dudoso, vas a pasar a deficiente. Y recién ahí empieza el problema para el propietario de la casa. Te van a estar llamando, te van a estar cobrando, ¿no? Vas a tener tú que ver cómo puedes conversar con el banco para que te puedan dar las facilidades o te puedan esperar o te puedan hacer una reprogramación de la deuda. ¿Para qué? Para que tú no corras el riesgo de poder perder tu casa. Ahora, si con la reprogramación no puedes pagar tus deudas, vas a requerir una refinanciación. Y por lo general, las refinanciaciones, que se los voy a explicar también después, no les conviene a los clientes porque la calificación cambia, se perjudican, pagan más intereses, pagan más cuotas, más comisiones, más gastos. Y más bien es como ahorcar un poquito al cliente, ¿ok? Si con eso no puedes pagar tu deuda, lastimosamente ya vas a pasar a entrar a una cobranza judicial. Y cuando ya estás en cobranza judicial, ya el área de recuperaciones se va a encargar de tramitar para que te puedan embargar el domicilio, ¿no? Para que te puedan embargar la propiedad. Eso pasa un montón. ¿Cuántos casos he visto? Un montón de gente que ha perdido carros, que ha perdido casas por propiedades que han hipotecado. Y como ustedes bien saben, los bancos no tienen pierde, ¿no? Sobre todo cuando hay un bien hipotecado. Entonces, por eso es súper importante la responsabilidad financiera que asume el cliente para no perder su bien o no poder perder su hipoteca porque luego esa casa pasa a un remate o ese vehículo pasa a un remate, ¿no? Y por más que a veces digan, no, pero escondo el carro, imposible, porque el banco se encarga de ponerle un GPS al carro, lo saco, no se puede. Entonces, de que el banco no pierde, no pierde. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta y es súper importante la responsabilidad financiera, como les digo, para no tener en riesgo la propiedad. Si tú sabes que vas a poder cumplir con los gastos de tu hipoteca, pues hipoteca tu bien. Si no lo puedes hacer o crees que puedes fallar en un momento, no tienes un respaldo de atrás en caso tengas alguna emergencia y tienes que usar tu dinero de tu cuota, pues ahí sí se te va a complicar, digamos, la casa, el préstamo, ¿no? Y entras a un riesgo de perder tu domicilio, como lo comenta Renzo. Entonces, tiene sus pros, tiene sus contras, la responsabilidad financiera es la clave, de lo contrario, en todos los productos, así sea una tarjeta de crédito, te van a calificar mal, ¿ya? Mis, y las deudas con SUNAT no interfieren dentro de lo que tiene que ver con un banco, ¿ya? Porque los bancos, salvo que SUNAT te embargue tus cuentas de ahorro, que sí lo puede hacer. Pero si tú quieres sacar un crédito y tienes una deuda en SUNAT, el banco por ahí no se va a fijar mucho en eso, ¿no? O tienes deuda porque sacaste un celular y no lo pagaste, tampoco. Tienes deuda porque vendiste productos por catálogo y no los pagaste, de igual forma, no interfieren en tu calificación para que puedas tener un producto activo de un banco. Si no pagas, te embargan tu cuenta. Si no pagas, te embargan tu cuenta, ¿correcto? No siempre. Tiene que haber una ordenanza de la SUNAT ante la entidad para que te puedan embargar tu cuenta. Eso sí, pasa, también pasa. ¿Qué he visto? Lo he visto un montón. ¿Qué he embargado cuentas? Yo misma las he bloqueado con mi propio dedo, he hecho clic bloquear. Yo misma la he hecho. ¿Por qué? Porque han habido documentos de por medio que han pasado por mi jefatura para poder bloquear las cuentas o congelar las cuentas cuando hay un embargo por SUNAT. Ya, entonces, sí pasa. Pero tiene que haber, correcto, Carmen, tienen que ser montos fuertes para que la SUNAT te pueda embargar tu cuenta, ¿no? Eso sí, de que pasa, pasa, pero son con montos muy fuertes para que puedan embargarte tu cuenta. Ahora, vamos a hablar de cuáles son los derechos de un consumidor financiero. Básicamente, son tres. Acá les he puesto dos porque el tercero es intrínseco. Tenemos que hacer o que saber que como clientes, ustedes y a los clientes que ustedes puedan atender, siempre explicarles que pueden hacer tres tipos de pagos. Dentro de los tres tipos de pagos hay dos principales. El pago anticipado parcial y el adelanto de cuotas. ¿Cómo funciona o cuál es la diferencia de estos dos? En el pago anticipado parcial, uno es que el pago va directo al capital del crédito. Quiere decir que me van a reducir los intereses, las comisiones y los gastos, ¿ok? Puedo reducir el monto de la cuota o puedo reducir el plazo del crédito. Quiere decir que si yo voy y mi cuota es 100 soles cada mes, y voy con 400 soles y digo, quiero hacer un pago anticipado parcial. Entonces, voy a abonar esos 400 soles directamente al capital. Me van a reducir intereses, me van a reducir el plazo. Perdón, me van a reducir el interés y la comisión y me van a preguntar, Diana, ¿quieres reducir el monto de tu cuota o quieres reducir el plazo? Si reducimos el monto de la cuota, se extiende un poquito más el crédito, pero no quiere decir que voy a pagar más. No, simplemente voy a reducir mi cuota porque tengo esa facilidad por haber amortizado. Ahora, si voy a reducir el plazo, la cuota se mantiene y solamente me calculan sobre los intereses que me han reducido, ¿ok? Otro de los puntos, o la otra opción, es el adelanto de la cuota. De repente yo me voy de viaje 3, 4 meses, y no quiero estar con el pensamiento de que tengo deuda por pagar en el tiempo que voy a estar de viaje. Pues dejo adelantada 2, 3, 4 cuotas por el tiempo que no voy a estar. Pero en el adelanto de cuotas a mí no me van a reducir el interés. Simplemente voy a dejar pagadas 3 cuotas y después de 3 meses voy a venir a pagar mi deuda. En el pago anticipado parcial no pasa eso. Yo voy a pagar 400 soles que van a ir al capital, me van a reducir intereses, y el siguiente mes voy a regresar a pagar normalmente mi cuota. Cosa que no pasa con el adelanto, ¿ok? Esa es la mayor diferencia. La otra opción es la cancelación total del crédito. Quiere decir que si mi crédito es a 12 meses, y en 6 meses de repente no sea es julio, recibí mi gratificación y quiero pagar toda mi deuda, voy y pago toda mi deuda, y sobre esa cancelación total que yo voy a hacer, me van a reducir todos los intereses del 7, 8, 9, 10, 11 y 12 mes. Voy a pagar intereses solamente hasta hoy, que estoy pagando nada más. Y voy a pagar obviamente como un descuento. En eso consiste la cancelación total del crédito, ¿ok? ¿Se entendió, por favor, la diferencia entre el pago anticipado, adelanto de cuota y cancelación total? ¿Se entendió, chicos? Gracias, Adis. Entonces, esa es la diferencia como tal, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente. Denme un segundo, por favor, que hay un poquito de ruido fuera. Ya. Vamos a hablar acerca del seguro de desgravame. Ya lo hemos conversado en la clase anterior. No sé si fue Yorca o alguien de los chicos o las chicas me preguntaba a la clase anterior, Miss, ¿qué pasa con el seguro de desgravame? ¿No? O sea, ¿para qué sirve? ¿Para qué funciona? ¿Cómo funciona su seguro de vida? Si me muero, me van a dar, le van a dar a mi familia una indemnización. ¿O qué pasa? Si me muero, ¿quién asume mi deuda? ¿Me van a embargar mis cosas? ¿No? Entonces, el seguro de desgravame se aplica solamente a los productos activos, ¿ok? En los productos pasivos, como ahorros, no existe un seguro de desgravame, ¿ok? ¿Por qué? Porque no hay, no hay nada ahí que corra riesgo. Entonces, en el crédito sí hay un riesgo. ¿Qué pasa si yo saco un crédito y a los tres meses fallezco? De repente no se me tropellan, cualquier cosa puede pasar. Entonces, ¿qué pasa si yo muero? ¿Quién va a asumir la deuda? ¿Qué creen ustedes? Y ya lo hemos conversado en la clase anterior. ¿Qué pasa si yo fallezco y tengo un crédito de 50.000 soles y pagué solamente tres cuotas y en el tercer mes me muero? ¿Qué pasa? Crystal, a ver, por aquí tengo un mensajito. Muy bien, Brenda, y muy bien, Crystal. El seguro de desgravame, ¿no? La aseguradora. Hay diferentes, ¿no? En sus países y por ahí, chicos, de otros países, hay diferentes tipos de aseguradoras. En Perú tenemos RIMAC, La Positiva, Pacífico, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando yo vaya a sacar un crédito o una tarjeta, cualquier producto activo, cualquiera, el más sencillo que ustedes puedan imaginar, todos, sin excepción, tienen un seguro de desgravame. Por ahí me ponen prescribe, la deuda no prescribe. Ahora lo voy a explicar. El seguro de desgravame, yo lo contrato con la aseguradora que el banco tenga. O yo puedo ir con mi seguro también contratado ya. Pero, en caso de que yo fallezca, nadie va a ir a mi casa a cobrarle la deuda a mi familia. ¿Por qué? Porque hay un seguro de desgravame que se va a encargar de pagarle a la entidad, de pagarle al banco, de pagarle a la caja, a la PYME, a la financiera, el resto del dinero que yo les estoy debiendo. Ah, si tenga una hipoteca, no importa. ¿Por qué? Porque hay un seguro de desgravame que me está cubriendo un riesgo. Si yo fallezco, nadie va a ir a mi casa a tocarle la puerta a mi mamá, a mi hermana, a mi papá, a mi esposo, a quien fuese. ¿Ok? Nadie. ¿Por qué? Porque hay un seguro de desgravame que está cubriendo mi deuda. Ahora, el banco no es adivino para saber que Diana Vilche falleció. ¿No? Tiene que ir el familiar con conocimiento de causa, que el cliente tuvo un crédito, tiene un crédito vigente con la entidad, va a ir con la partida de función o con el certificado, con la constancia de función, con lo que pueda tener, y le va a presentar al banco. ¿No? Mira, ¿sabes qué? Mi familiar es cliente de ustedes, lastimosamente fallecido, tengo aquí la constancia de función, y vengo para que, por favor, ustedes puedan tramitar el seguro de desgravame. ¿Ok? Entonces, la entidad te va a decir, listo, perfecto, está bien, lastimosamente, bueno, ha pasado esto, necesitamos la constancia, la partida, el certificado, el acta, de acuerdo a lo que te pida, como por lo general nos pone Carmen, es el acta de función, sí. En pandemia hubo un montón de casuísticas que aceptábamos hasta en las constancias de función nada más, y no el acta, o la partida que te arroja Reniek. Entonces, vas al banco y les entregas el documento, y en un plazo de 45 días, aprox, te van a hacer todo el trámite, ¿no? En esos 45 días nadie te va a llamar a cobrarte. ¿Por qué? Porque ya el banco está notificado que el cliente ha fallecido. Entonces, van a hacer el trámite, te van a llamar cuando el cheque esté listo, porque la aseguradora gira un cheque a nombre del banco, para que puedan hacer el pago internamente ellos. Una vez que el banco tiene el cheque girado por la aseguradora, paga la deuda, y te van a llamar para que vayas a firmar la constancia de no adeudo, ¿no? A nombre de la persona que ha fallecido. Para que con eso, tú te resguardes y te protejas, y sepas que ya la aseguradora pagó la deuda de la persona que ha fallecido. Ahora, no solamente te cubre en caso de fallecimiento, también te cubre en caso de incapacidad, ¿no? De repente, no sé, tengo un accidente, y queda imposibilidad de seguir trabajando. De repente quedó inválida, quedó en estado vegetal, o lo que fuese. Y no voy a poder seguir trabajando, no voy a poder seguir sustentando mis ingresos para poder solventar mi deuda. Entonces, también entra a tallar la póliza del seguro de desgravamen, ¿ok? ¿Desde qué momento te cubre el seguro de desgravamen? Depende mucho del periodo de carencia o del periodo de vigencia que tenga el seguro de desgravamen. Varía. Por lo general, son tres cuotas como mínimas pagadas del seguro de desgravamen. Pero eso va a depender mucho de la póliza, ¿ya? Listo. Hasta ahí. A ver, Miss, usted indicó que hay dos tipos de pago de desgravamen. Uno que se paga completo y el otro que se va a pagar cuota a cuota. Consulta, ¿a ambos casos cubre igual el fallecimiento? Sí. En ambos casos cubre el fallecimiento y en ambos casos cubre la incapacidad. En uno porque estoy pagando mensualmente mi desgravamen y pues de repente me quedé en la cuarta cuota y en mi cuota de ese mes estoy pagando mi comisión, mis gastos y dentro más mi cuota del crédito, más mi desgravamen, pues voy y pago, ¿no? Entonces, si ya lo pagué al inicio, en la primera o la segunda cuota y fallezco de repente a la tercera, cuarta, quinta cuota, igual también te cubre. En ambos casos te cubre. Cuando pagues por adelantado o cuando pagues mes a mes tu seguro de desgravamen. Tanto para incapacidad como para fallecimiento. Y eso hay que saberlo y hay que tenerlo muy en claro. Porque a veces pasa que los clientes no saben que es un seguro de desgravamen. Y siempre hay que explicarles, por favor, todo documento que le hacemos firmar al cliente. Y hay que hablarles a los clientes en facilito, en sencillito, no hay que complicarles la vida. Hay que explicarles qué es un seguro de desgravamen, qué le cubre, en qué consiste, que le avise a su familia que si tiene un crédito hay un seguro de desgravamen. ¿Por qué? Porque a veces pasa que los bancos siguen llamando y la gente no les dice, ¿sabes qué? El titular ha fallecido. No, simplemente no sé por qué obvian esa información y ellos entienden que tienen que asumir la deuda que dejó la persona. Y siguen pagando de manera mensual. Entonces, se ven en apuros muchas veces hasta que de repente, no sé, alguien les comunicó, les indicó y van y recién hacen el trámite del seguro de desgravamen cuando ya han pagado varios meses. Ese dinero no les van a devolver. ¿Por qué? Porque ya pasó, ya se procesó, ya se pagó y no avisaron a tiempo. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Ahora, vamos a ver el historial crediticio. Y vamos, a ver, déjenme ver cuánto tiempo nos queda porque este temito es un poquito largo. A ver, a ustedes nos quedan regulares diapositivas. A ver, quiero que me digan por chat o por micro, ¿qué entienden ustedes por historial crediticio? ¿Qué creen que es un historial crediticio? Los escucho, los leo, les doy por ahí unos segundos para que puedan armar sus ideas mientras me echo airecito. ¿Qué creen ustedes que es un historial crediticio? A ver, chicos, lo leo, los escucho. ¿Qué creen que es un historial crediticio? ¿O para qué sirve en todo caso un historial crediticio? A ver, por aquí tenemos a Diana. Nuestro récord de pago puntual, muy bien. Carmen, la calificación de un cliente en una entidad financiera. Antecedentes de un buen acreedor, muy bien, espero que sea un buen concepto. Muy bien. Mayra, los créditos que han tenido y ver si el récord es puntual, correcto. Los créditos que hemos tenido. Es como una carta de presentación personal. Muy bien, Joana. Vamos a ver. ¿Qué es un historial crediticio? Todo lo que ustedes me han dicho es eso, es correcto. Cada uno de los pequeños conceptos como tal, es eso, es un antecedente, es una calificación, es un historial de todo aquel comportamiento de pago que yo he tenido con todas las entidades financieras con las que he tenido productos activos contratados, ¿ok? Es mi conducta ante el sistema financiero. A ver, Seidy, ¿es el historial crediticio? Es una evaluación de tu conducta en el sistema. Muy bien, es tu conducta, correcto. Ahora, existe una central de riesgos de la SBS. ¿Qué es la SBS, chicos? ¿Qué significan las siglas SBS? ¿Qué me puede decir? ¿Qué significa la SBS? Superintendencia de Banca y Seguros. Correcto, Eli, muy bien. Superintendencia de Seguros. Correcto, Antone, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, ¿ya? Muy bien. Ahora, la SBS, así como regula los bancos, así como supervisa los bancos, da sus reglamentos, sus circulares, también hay una central de riesgos propia de la SBS que es la única y oficial con la que trabajan los bancos. Ojo con lo que estoy diciendo. Es la única y oficial con los que trabajan los bancos. Ustedes me van a decir, Miss, pero yo he escuchado que existe Infocor. He escuchado que existe Sentinel. La única central de riesgos con la que trabajan todas las entidades del sistema financiero es la central de riesgos de la Superintendencia de Banca y Seguros. Los bancos no trabajan con Infocor, no trabajan con Sentinel, no trabajan con CEPRIS, con nada. Ni con Data Exchange, ni con nadie. Solamente con la SBS, ¿ok? Ahora, quiero decir que los bancos, van a los bancos, todo lo que forma parte del sistema financiero que ustedes ya lo conocen, le van a reportar a la SBS cuál es el comportamiento de Diana, cuál es el comportamiento de Elmer, de Antoinette, de Eli, de Maritza, de Seidy. Si pagan puntual, no pagan puntual, con cuántos días de atraso, con cuántas cuotas de atraso van, cuánto le queda por pagar, cuánto es el capital, cuánto es el capital sin intereses, todo. ¿Ok? Todo le va a reportar, cuánto sacaste, todo. ¿Ok? Ahora, actualmente, ¿qué se registra en la central de riesgos? Todo lo que tenga que ver con productos activos, tarjetas de crédito, crédito personal, crédito vehicular, crédito hipotecario, crédito a libre disposición, cartas fianzas. Ahora, si yo saco un crédito y tengo un aval que está firmando conmigo mi crédito, no quiere decir que porque yo soy titular, mi aval no figura en la central de riesgo, también figura en la central de riesgo. Si yo me atraso, perjudico a mi aval, y a mi aval también le van a cobrar. ¿Ok? Entonces, todo se registra en la central de riesgos. ¿Ok? Ahora, ¿ante quién yo puedo reclamar en caso haya una información errada en la central de riesgos? Pasa un montón que a veces los bancos se equivocan. Bueno, no los bancos, ¿no? Los trabajadores de los bancos se equivocan a veces con los planes de pagos de los clientes. Y, por ejemplo, ¿no? Tú vas a sacar tu préstamo y te van a decir, ¿no? Tu primera cuota de acá es el 10 de abril. No estamos marzo. El 10 de abril. Y de repente el cliente te dice, no, pero yo no puedo pagar los 10. Quiero pagar los 15. El primer día que estás sacando tu crédito en la ventanilla, en la plataforma, tú puedes pedir tu cambio de fecha de pago. ¿Ok? Sin ningún problema lo puedes hacer. Te corre interés, te corre interés. Pero es mínimo. Ahora, cuando hacen esos cambios de fecha de pago en el momento con el cliente, muchas veces hay un error humano. Que el trabajador, en lugar de digitar 15 del 04, digita 15 del 03. 15 de marzo. Entonces, listo. Agarra el cliente, el trabajador, imprime su plan de pago, su contrato, su hoja de resumen, su ficha de datos, todo. Le hace firmar al cliente y agarran el resaltador o el lápiz, lo que tengan en la mano y le dicen, tu primera cuota es el 15 de abril. Como se quedó en su mente la primera cuota el 15 de abril, no se da cuenta que es marzo. Que ha digitado mal y que en el plan de pagos lo ha impreso desde el 15 de marzo. Y el cliente, bien confiado, se va a su casa porque le entregaron, le explicaron todo, que su cuota vence el 15 de abril. Sin embargo, en documento y para el banco, vence el 15 de marzo. Llega el 15 de abril, el cliente va a pagar su cuota con la sorpresa de que tiene más de un mes de atraso. Y ya más de un mes, ya te calificaron mal en el sistema. Tu calificación ya cambió. Y se los digo de qué pasa, que pasa un montón. Porque yo he tenido personal, he tenido chicos a mi cargo que les ha pasado. Y hay que hacer todo un trámite para hacer esa rectificación. ¿Qué pasa si yo cliente me doy cuenta que está pasando esto? ¿Tengo que ir con la SBS a pedir mi rectificación? ¿Tengo que ir a Infocor? ¿Tengo que ir a Sentinel? ¿Tengo que ir a Cepris? ¿Tengo que ir a Data Exchange? No. Voy con el mismo banco que ha cometido el error a pedir que, por favor, mediante un reclamo, porque se ingresa un reclamo, mediante un reclamo, voy a pedir la rectificación de mi calificación financiera. Si a algunos de ustedes les pasa en algún momento, tienen que saber que lo que tienen que hacer es ingresar un reclamo, porque es el procedimiento legal, hay que ingresar un reclamo y solicitar la rectificación de la calificación financiera, no ante Infocor, no ante Sentinel, ni ante nadie. Solicitar una rectificación de la calificación financiera ante la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, porque es la única y oficial con la que trabajan todos los bancos en el país, ¿ok? O todas las entidades del sistema financiero en el país, todas. Entonces, eso hay que hacer cuando nos suceda por ahí algún temita así, o si les pasa con algún cliente, cuando ustedes lo puedan atender, les puede pasar también, somos humanos, nos podemos equivocar, a veces nos mecanizamos tanto, o estamos tan acostumbrados a hacer las operaciones bancarias, que nos podemos equivocar, ¿ok? Entonces, perdón, les decía, les hablaba sobre Sentinel, sobre Infocor y otras entidades que son centrales de riesgo. ¿Existen más? Existen más aparte de la SBS. Existe, por ejemplo, Equipax, que antes se llamaba Infocor, hasta ahora escuchamos muchas veces que te dicen Infocor, Infocor, está mal dicho. No se dice Infocor, Infocor ya no existe, se llama Equifax, ¿ok? Ese es el nombre. Pero, por costumbre, muchas personas suelen decirle Infocor, porque la gente está más familiarizada con Infocor. O te dicen, estás mal calificado en Infocor, no es lo correcto, ni siquiera es que estás mal calificado en Equifax. Estás mal calificado ante la SBS, ¿ok? Porque es lo que vale, es lo que sirve para los bancos. Primero pagas y después lo aceptan. Si por ahí vale, no es un poquito más de contexto. La SBS se actualiza cada cuánto tiempo, diario o mensual, bimensual. Se actualiza cada dos meses. ¿Y qué pasa con las personas que se quedaron mal crédito en pandemia? Ahora vamos a explicar, vamos a poner ejemplos, ¿ya? Entonces, les decía que hay más de una central de riesgos, pero son centrales de riesgo privadas, ¿ok? Que se les conoce como centrales de riesgo privadas, pero son las de PEERS, que son centrales de riesgo, como el mismo nombre o las siglas lo dice, privadas, ¿ok? Equifax, antes era Infocor, tenemos Informa del Perú, tenemos Data Credit, tenemos Exchange y tenemos Sentinel, ¿ok? Tal vez te pueden decir, oye, ¿tienes deuda? Te borro de Infocor, te borro de Sentinel, te borro de Data Perú, te borro de Informa Perú, de Exchange. Mentira, ¿ok? No existe el te borro del Infocor, del Sentinel, del Equifax. Son entidades privadas, ¿ok? Si ustedes van y sacan su historial de Sentinel o de Equifax o de Exchange, les va a salir del último periodo. Entonces, si ustedes van y sacan una central de riesgos de la SBS, les va a salir desde que ustedes pusieron su primera firma en su primer producto bancario hasta el día de hoy. Todo les va a salir en la SBS. Mientras que en Equifax, en Sentinel no es así. Te sale un historial resumido de los últimos 24 meses, desde los últimos 36 meses, desde los últimos 12 meses, que puedas haber tenido un producto contratado con una entidad financiera. Pero no está el historial completo como lo tiene la SBS, ¿ok? Si ustedes van y a un banco y les dicen, oye, he escuchado un montón esto, ¿ah? Que es normal porque los clientes los desconocen. Te dicen, quiero sacar un crédito de 10 mil soles o 10 mil dólares o el monto que fuese o la moneda que sea en su país. Y te dicen, ya, ¿ok? Por favor, bríndeme su documento de identidad. Y tú los filtras en el sistema, le sacas su central de riesgo de la SBS y le vas a decir, ¿no? De repente, señorita Diana, usted tuvo un crédito con tal entidad, ok, lo pagó puntual, lo pagó bien, sacó otro crédito con tal entidad hace 5 años. Sin embargo, tuvo un pequeño atraso, pero bueno, lo terminó de pagar. Hace 15 años usted sacó un crédito con tal entidad y no lo terminó de pagar. Se atrasó. ¿Qué pasó? O sea, tiene su deuda todavía vigente y todavía me sale que está en cobranza judicial, ¿no? Y de repente yo le voy a decir al funcionario, pero es que ya no me llaman a cobrarme, ¿no? O esa deuda ya prescribió. Esa palabra prescribió, la he escuchado un montón. Ya prescribió mi deuda porque las deudas prescriben a los 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Entonces yo no tengo por qué pagarla porque ni siquiera van a mi casa y me cobran. Mentira. No les van a poder dar ningún préstamo en ningún lado porque ustedes tienen un crédito vigente, un crédito vigente, pendiente por pago con cierta entidad o con cierto estudio jurídico, porque los estudios jurídicos suelen comprar las deudas y pasan a un proceso judicial. Y si ya no los llaman, es porque simplemente se considera una deuda irrecuperable. Si no les van a tocar la puerta o notificarles, es porque es un crédito irrecuperable. Quiere decir que ya el estudio jurídico o el banco considera que esa deuda es irrecuperable, que es un cliente totalmente deficiente y no va a poder pagar esa deuda. Lo que hacen es que te califican en la última posición del historial y nadie te va a poder dar ningún préstamo, ¿ok? A ellos no les podrán dar ningún otro préstamo, ¿correcto, Marisa? No te pueden dar ningún otro préstamo en ningún banco, ni en banco, ni en caja, ni en financiera, ni en etime, ni en caja metropolitana, ni en caja rural, ni en caja municipal. En nada te van a dar ningún crédito. ¿Por qué? Porque tu deuda que tuviste hace 15, 20 años, según la SBS, tienes una deuda pendiente por pagar con el banco o con el estudio jurídico y está en proceso judicial y está en cobranza todavía. Entonces, listo. Si tú vas a Equifax, vas a Sentinel, o vas a Standard & Chains, o a donde fuese, que no sea la SBS, no te va a salir esa deuda. ¿Por qué? Porque está hace muchos años. Pero los bancos no trabajan con estas centralizadoras de riesgo. Ellos simplemente prestan servicios al ciudadano. Hay que pagarles, obviamente. Pero prestan un servicio particular, porque son entidades privadas, ¿ok? Por ahí, de repente, no sé, las cooperativas que están fuera del sistema formal, o los prestamistas fuera del sistema formal, suelen recurrir a ellos, ¿no? Para poder buscarte y ver cómo estás, y ver si pueden prestarse o no. Y te prestan de repente porque no figura tu deuda desde hace 10 años. Pero te estás metiendo a un sistema informal, que ya hemos visto cuáles son las consecuencias. Entonces, ténganlo, por favor, muy presente, que las deudas jamás prescriben. Una cosa es que no les cobren, una cosa es que no les llamen, pero no prescriben, por favor, ténganlo en cuenta. Igual también cuando vayan clientes, a verlos a ustedes, y no tengan lo mismo, igual, ¿no? Cumplamos el protocolo, sabe que señor, señorita, lastimosamente no podemos atenderlo, porque presenta una deuda pendiente con tal entidad, que está en cobranza coactiva, o en cobranza judicial, o según como reporte, la SB es explicarle al cliente, y mientras usted no regularice esa deuda, ninguna entidad, o al menos nosotros, no lo vamos a poder atender lastimosamente, ¿no? Algunos clientes te dicen, señorita, ya, ok, pero ¿qué pasa si yo pago mi deuda? ¿Me van a dar un préstamo? No, no te van a, si tú pagas tu deuda, no te van a dar un préstamo. ¿Por qué? Porque ya quedaste mal calificada en el sistema financiero, ¿ok? Lo que hay que hacer es generar nuevamente un nuevo historial crediticio. Como un bebé, hay que nuevamente nacer, hay que enseñarte, hay que moldearte nuevamente para incorporarte dentro del sistema financiero desde cero. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay diferentes maneras, ahora les voy a dar por ahí alguna. A ver, ¿qué hacer en el caso de que tenga un crédito pendiente en un banco que ha quebrado? Si el banco ha quebrado, no quiere decir que no te van a cobrar, te lo van a cobrar. Eso sí, porque la SBS interviene, interviene el banco, pero se encargan de cobrarte los estudios jurídicos, las centrales de riesgo como la SBS, te hace la cobranza. Igual tienes que pagar la deuda, por más que haya quebrado. Lo malo es que la SBS, tu registro lo pueden ver las empresas para el trabajo y perjudica. Sí, lo que pasa, no siempre, te piden un estudio de crediticio limpio, pero algunos trabajos te piden que estés, que estés, pues, bien calificado dentro del sistema financiero como requisito para ciertos puestos, ¿no? Miss, si yo saqué un extra cash de 3.500 a un plazo de 3 años, el interés disminuye. Si es que vas a pagar o vas a amortizar como coloquialmente se dice, el término correcto es pago anticipado parcial. Si es que vas a hacer un pago anticipado parcial, te va a disminuir el interés porque por ley te corresponde. Si vas a hacer una cancelación total, vas a pagar también el interés hasta el día que vas a terminar de pagar, ¿no? Hasta el día que estás pagando. Así te faltan cuotas para pagar y quieres pagar todo por adelantado, también te corresponde un descuentón de intereses, ¿ya? Vale, te escucho. Sí, mi hija, buenas noches. ¿Sí? ¿Una consulta? ¿Sí, ¿me escucha? Sí. Lo que pasa es que antes lo que dijo del tema, a mí me pasó eso, que me dieron una fecha para pagar y cuando fui a pagar la primera fecha era mi segunda y entonces me cobraron por mora, me cobraron por todo, me dijeron que tenía que pagarlo, no me dieron ninguna solución. Y al final se me juntó dos fechas más la mora. El banco al final me perjudicó, pues, ¿no? Sí pasa. O sea, como vale lo cuente, yo les he puesto el ejemplo que he tenido personal en mi cargo que lo ha pasado, hay que poner un reclamo, ¿no? En todo caso, ¿cómo tú corroboras que era tu primera cuota y no tu segunda cuota con la fecha del desembolso o el crédito, ¿no? Porque es imposible que después de días tú vayas y pagues tu primera cuota. Ah, después de 30 días o después de 31 días, ¿no? Entonces, se corrobora con la fecha del desembolso. ¿Cuál es el procedimiento? Poner un reclamo y en ese reclamo solicitar la rectificación. Si el banco te diga de palabra, no, no se puede, porque el banco no quiere asumir su error. Entonces, tú igual, ¿no? O sea, pones tu reclamo y en tu reclamo pides tu rectificación de la calificación financiera, pides que te exoneren todos esos intereses que te están cobrando porque no te corresponden, porque fue un error manual en todo caso del asesor que te atendió en ese momento y hasta que no te den respuesta al reclamo, puedes no pagar, pero, teniendo en cuenta que te van a correr todos los intereses pendientes, pero sabes que hay un caso pendiente por resolver con el banco, ¿no? O puedes ir directamente a Indecopy también, que puede pasar. Listo. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto rapidito porque estamos con el tiempo. A ver, tenemos al sistema financiero que le reporta a quién, o sea, los bancos, ya sabemos quiénes están dentro, ¿no? Los bancos, cajas, todo. Le reporta a quién a la central de riesgos de la SBS. La SBS le va a dar la información, le va a decir, toma Sentinel, toma Equifax, te presto, te regalo la información, pero no toda. Te voy a dar del último periodo nada más a las centrales de riesgo. Si yo debo agua, luz, teléfono, de productos porque vendía por catálogo, me saqué un celular y no terminé de pagar, ¿en dónde lo voy a poder verificar? En las centrales de riesgo privadas, ¿ok? En la SBS puede salir, sí, no todo, porque no es lo que le importa, porque no es parte. Una deuda por teléfono no es de un banco, una deuda de agua, de luz, no es de un banco. El banco no te va a restringir un préstamo porque no pagaste eso. No, esto no tiene nada que ver. Pero, en las centrales de riesgo privadas podemos ver nuestras deudas anteriores sobre otras cosas que no tengan que ver con el sistema financiero. ¿Ya? Mis, pero después no les va subiendo el crédito. Marisa, no logro entender bien tu consulta. ¿Alguien me hablaba por ahí? Sí, Mis, buenas tardes. Quisiera contarle un caso particular. A mí me pasaba ya. Le voy a contar algo que yo. Yo, este, siempre tenía un buen historial, un buen historial. Siempre tenía mis tarjetas y siempre pagaba hasta antes del tiempo todavía del, del, ¿sabes? me daban préstamo, me ofrecía, me subían todavía el crédito de la tarjeta. Ah, bastante la línea. Sí, sí, bastante la línea. Pero, en el momento en que vino la pandemia, en mi caso, en el momento que vino la pandemia, totalmente, no se podía salir, no se podía, no se podía, no se podía, no se podía, ¿ya? Entonces, este, yo en ese tiempo tenía la línea de movistar de manera preparada, ¿ya? Sí. No, perdón, lo tenía de la línea de manera pospago, pero, como me dieron como dos, tres meses de más de línea, pero yo no pude pagar, entonces, pasaron esos dos años sin poder pagar la cuota y cuando, cuando yo veo después, cuando quise volver, porque yo en ese tiempo anulé todas las tarjetas también, para no tener problemas con nada, ¿ya? Pero quedé registrada con la línea de movistar solamente por una cota, de verdad que me da risa sin soles nada más, ¿ya? Por este motivo, este, ya quedé con mal crediticio, porque ahora, cuando yo quiero obtener tarjetas, ya no me la dan, o sea, estoy mal calificada, no puedo obtener ninguna tarjeta, ¿y cómo debería hacer yo, cómo puedo yo solucionar para no tener ese mal crediticio? Realmente, solamente por ese problema que hubo en la pandemia, de ahí nomás ya quedé mal calificada, o sea, ¿cómo puedo solucionarlo? Es por la deuda del teléfono, me dices, en los bancos no pueden dar un... No me quieren dar préstamo, ninguna tarjeta, nada, solamente por esa pequeña deuda de movistar que tuve, o sea, y yo ya me... ¿Dígame? ¿Te has pagado después o no le he llegado a pagar? No, la verdad que no le he llegado a pagar hasta el día de hoy, no, por, no, por ese motivo, pero realmente ya no puedo, no puedo, quede mal realmente con los bancos. De primera mano yo les digo que los bancos o las entidades financieras no nos fijamos tanto, y se los digo porque yo trabajo, yo trabajo como objeto de operaciones de la financiera muy conocida cántica. Como por ahí me dicen en las deudas de Avon o de teléfono o de... ¿Ya? Pero si el banco en el que estás yendo sí lo hace, no creo que solamente tal vez tengas ese pendiente, tal vez tienes algún otro pendiente con alguna otra entidad, de repente algún monto chiquitito, algún interés, alguna mente que está desgavado, me encanta. Vino la pandemia, cancelé todo lo que te tenga. ¿Qué es lo que te conoces? 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 No, no, ¿Te la technically no? ¿No tuviste ningún atraso? No, ningún atraso. No, sí. Ahí entra a tallar lo que nos dice Joana, cuando uno cancela las deudas, o sea, canula las tarjetas de crédito, Para no tener problema con nada. Pero ya la canceló y no le dan ningún crédito ahora porque estuvieron mal calificados en algún momento, pero ya pagaron y aún así no les dan. Lo que podemos hacer o lo que pueden hacer es que algunos bancos, algunas cajas, hay que ver qué entidades lo hacen y quién es, ¿no? Por ejemplo, yo me doy solamente con Movistar nada más. Ya. Porque después no, estoy limpia, de verdad que no debo nada. Solamente por esas dos o tres meses. ¿Juntado en otros bancos? Me quedo mal, sí, pregunté porque quiero tener una nueva línea de tarjetas de crédito, pero no me la quieren dar, no me la dan, ya me la niegan. ¿Qué es raro? Algo de lo que está pasando ahí, ¿no? Tendríamos que ver en todo caso tu central de riesgo para ver qué es lo que está pasando. Porque realmente no es justo, por eso, o sea, yo digo que por un montón de años, Miss, he tenido tarjetas de manejado, he sido puntual, siempre hasta antes recibía de verdad beneficios también, porque así como usted dice que dan este… Ah, beneficios. Sí, claro. Y ahora por eso nada más con la pandemia que hubo, que no puede trabajar. Lo que puede hacer es que cuando vayas al banco, preguntes cuál es tu calificación actual, porque la calificación tiene cinco tipos, entonces puedes preguntar cuál es tu calificación, si es normal, si es CPP, si es deficiente, si es dudoso, cuál es el tipo de calificación, para saber en qué rango estás y ver qué es lo que está pasando y analizarlo. Y plantear unos monos pasados, si es posible obtener una tarjeta y me dice que no, que estoy en rojo, me ponen así y digo, ¿qué? ¿por qué? ¿te digo así? Pero cuando te digan eso en rojo, pregúntales, pero cuál es mi calificación, o sea, en rojo, pero en qué calificación estoy, ahí te van a decir, ¿estás en CPP, en deficiente, en dudoso o en normal? Entonces, en base a eso, hay que ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Si ha bajado tu calificación, o sea, por eso que pasó, ¿no? La pandemia dijo, ¿qué? Digo, ya no me parece, la verdad que no me parece. Hay que preguntar eso, y si lo puedes traer de repente en las siguientes sesiones por ahí, si consultas, tal vez podemos analizarlo y ver qué es lo que está pasando. Ay, ya, sí, perfecto, de verdad, porque sí lo quiero solucionar. La verdad es que sí. La verdad es que sí lo quiero solucionar. Por lo general, no importa mucho, pero algunas entidades te dicen, no, ¿sabes qué? Puedes poner tu plazo fijo, pero no lo puedes poner en garantía. Puedes ir a otro lado, puedes preguntar y te pueden dar la facilidad. Ahora, lo más sencillo es eso. Tú pones un plazo fijo y pones tu dinero de plazo fijo, que puede ser un monto chiquito, 500,000, lo que fuese, en garantía. Quiere decir que esa garantía, tú vas a pedir un préstamo por ese dinero. Te lo van a dar, no te lo van a negar. ¿Por qué? Porque tu propio dinero lo estás dejando en garantía. Lo que tienes que hacer es pagar de manera puntual todas tus cuotas. Se trabaja así. Por lo menos seis meses tienes que tener activo ese crédito. O sacarlo solamente seis meses, ¿no? O sacarlo un año y seguir pagando de manera puntual. Listo. Ahí estás generando desde cero. Estás naciendo nuevamente Misterial Credit. Como no te va a alcanzar para poder borrar, no se borra, para actualizar o para mejorar tu calificación, hay que volver a hacer lo mismo. Sacar otro préstamo en garantía con tu propio dinero y seguir creando un historial crediticio por un buen tiempo. No seis meses, no un año, un año y medio por lo menos. Dos años por lo menos. Para que tú puedas ir de a pocos generando un nuevo historial crediticio a través de un crédito en garantía con un producto pasivo que es el plazo fijo. Y vas a empezar nuevamente a generar un... Te vas a ir limpiando, como se suele decir de manera coloquial en el sistema financiero. Ese podría ser un tip, una salida que ustedes pueden optar en caso les esté pasando algo así. Siempre y cuando estén al día. O sea, tengan sus deudas que no las pagaron hace años. Perdón, que tuvieron problemas hace años, pero ya están pagadas, ya están cerradas y no califican para un préstamo actual. Entonces pueden recurrir a un plazo fijo con garantía para sacar un crédito. ¿Ya? Ahora, vamos a ver cómo se califica los clientes en el sistema financiero. Y le voy a pedir a Carol que me regale, por favor, unos diez minutos para terminar de explicarles en qué consiste. Tenemos cinco tipos de calificaciones y es lo que le decía Crystal, ¿no? Que por ahí podemos ir viendo de repente cuál es la calificación que tiene para analizar qué es lo que puede haber pasado. Tenemos cinco. Cliente normal, quiere decir que es un cliente... Es un buen cliente. Cliente con problemas potenciales de pago, que es el segundo, es que por ahí tuvo algunos atrasos, ¿ok? Deficiente es porque el cliente, pues, tuvo varios atrasos en sus cuotas, tuvo problemas para pagar, no pagó al día, se atrasó en más de una cuota, en más de dos. Cliente dudoso es porque ese cliente probablemente ya no te pague la deuda, ¿ok? Y probablemente ese cliente te falle y si no estás ahí o no le haces un seguimiento al cliente, vas a perder ese dinero. Y luego pasamos al cliente que está en pérdida o que está en rojo, como nos pone Giovanna. Ella nos pone, cuando estás en rojo, es una deuda reciente. No necesariamente, porque tú puedes estar en rojo hace varios años con deudas que tuviste y no pagaste. Pero en pérdida son clientes que ya no te van a pagar, así les vayas y les toques la puerta todos los días, los notifiques, los llames, no te van a pagar. ¿Por qué? Porque ese cliente tal vez no tiene el dinero para poder pagarte o simplemente no tiene la intención de poder pagarte. Si es que tú estás en pérdida o estás en rojo, como se suele llamar, nadie te va a prestar dinero, porque ya tu calificación no la puedes cambiar, ¿ok? Salvo que podamos hacer lo que les comentaba, ¿no? Que ir poco a poco generando un mistural crediticio nuevamente desde cero. Ahora, ¿cuáles son las fechas, perdón, cuáles son los días de atraso que se consideran para ir cambiando las diferentes calificaciones financieras? Tenemos que si yo pago puntual o me atraso un máximo de ocho días en productos activos de consumo, como un crédito de libre disponibilidad, como un crédito consumo, como una tarjeta de crédito, yo me puedo atrasar hasta ocho días y estoy en una calificación normal. No quiere decir, ah, ok, como la MIS me ha dicho que yo me puedo atrasar hasta ocho días, pues voy y pago en el día ocho o voy y pago en el sexto día. No, ¿por qué? Porque en el día, a partir del día dos de atraso, ya estás generando un interés moratorio. Si vas a pagar en ocho días, vas a pagar tu cuota más ocho días de mora. No te va a cambiar tu historial, pero vas a pagar la mora. Económicamente te vas a perjudicar. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un crédito hipotecario o un crédito vehicular? Yo me puedo atrasar hasta treinta días para que mi calificación no cambie, no pase a cliente con problema potencial. Pero voy a pagar treinta días de atraso, treinta días de mora, y en su gran mayoría, y ustedes deben haberlo escuchado, voy a pagar la penalidad por haberme atrasado, aparte de la mora que me va a cobrar el banco, ¿ok? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa si yo no puedo pagar los primeros ocho días y voy y pago en el día nueve? Ya mi calificación va a cambiar. Ya no voy a estar en un cliente normal. Voy a pasar a un cliente con problemas potenciales de pago, o también se le conoce como CPP, cliente con problema potencial, ¿ok? Si yo pago entre los nueve y treinta días, ya pasé a ser un cliente CPP. Tengo problemas para pagar según la SBS. Entonces, en esos nueve y treinta días, yo voy a asumir la mora, voy a asumir el interés compensatorio, voy a asumir la penalidad que me pueda cobrar la entidad. En créditos hipotecarios, hay mucha más amplitud de tiempo. Es entre treinta y uno y sesenta días para pasar a ser CPP. ¿Cuándo soy un cliente deficiente? Cuando me trazo más de un mes hasta sesenta días, paso a ser un cliente deficiente. Si tú estás en deficiente o en CPP, basta que estés en CPP para que nadie te quiera prestar más dinero, ¿ok? Salvo que haya por ahí algún banco que te diga, ¿sabes qué? Te voy a rescatar y te voy a lanzar un salvavidas, te voy a comprar todas tus deudas y vamos a ver cómo te podemos apoyar para que puedas ponerte al día y te quedas solamente conmigo y conmigo puedes pagar puntual. Puede pasar. Hay entidades que no son tan rigurosas que te pueden hacer de repente, como les digo, ese salvavidas, ¿no? Ahora, tengo atraso entre sesenta y uno y ciento veinte días, ya estoy en dudoso, ya estoy en pérdida. Entonces, en pérdida con más de ciento veinte días. En créditos hipotecarios, ¿cuándo soy deficiente? Con más de dos meses. En dudoso, con más de ciento veintiún días, ¿no? O más de cuatro meses. En pérdida, ¿con cuánto soy? A partir de un año, en un crédito hipotecario, paso a pérdida. ¿Por qué en un crédito hipotecario paso a pérdida en un año? Porque en un crédito hipotecario hay un bien hipotecado. Hay una casa que se puede perder. Hay un vehículo que se puede perder. A nadie le gustaría perder su casa o su carro. Entonces, ¿qué pasa? El banco no es que te da más tiempo. Simplemente pasas por un proceso. Pasas por un proceso primero de una cobranza, de un operativo de mora. Luego pasas por una cobranza coactiva, por una cobranza judicial, por una cobranza extrajudicial, cuando ya lo compra un estudio jurídico. Y ahí empieza el tema ya de los embargos. ¿Ok? Por eso es que es mucho más tiempo o es más amplio el tiempo en los créditos hipotecarios o en los créditos vehiculares. Tenía una pregunta por acá. ¿Y si después empiezo a pagar puntual mi préstamo, mi calificación mejora o ya no? Correcto. Si empiezas a pagar tu préstamo puntual, aproximadamente después de seis meses va a ir mejorando tu historia de crediticio. Si es que estás en CPP, mínimo yo he de pagar seis meses puntual para que vuelvas a estar como un cliente normal. Y les pregunto, tenemos aquí dos personas, un joven y una señorita. Ambos tienen diferentes comportamientos de pago. Uno paga de manera puntual y uno paga con atraso. ¿Ok? ¿Quién de los dos está reportado en la central de riesgos? La chica. A ver, ¿alguna otra respuesta por ahí? ¿Quién de los dos está reportado? En atraso, en el pago con atraso. Los dos. Me pone Brenda Lee. Correcto. La respuesta correcta es los dos. ¿Por qué? Correcto. ¿Los dos por qué? Recordemos, y una de las chicas me puso en el chat, la SBS o la central de riesgo significa mi comportamiento de pago. Correcto. Entonces, si ambos tienen un comportamiento de pago, los dos están reportados. Pero, lo que varía es la calificación que puedan tener. Se reporta el comportamiento de ambos, ¿no? Uno con bueno, correcto Brenda Lee. Uno con buena calificación y uno con una calificación mala. Pero, ambos están reportados. La palabra reportado no quiere decir que estás mal. Simplemente, tu conducta o tu comportamiento de pago está siendo evidenciado en un sistema financiero o en una central de riesgo. Pero, lo que va a variar es tu calificación financiera. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se puede obtener un reporte de la SBS? Yo puedo ir de manera presencial o puedo ir a la página que es www.sbs.gov.p.com slash reporte de deudas y voy a consultar a través de la plataforma de atención mi historial crediticio. Si yo lo quiero gratuito, voy a sacar el de mi último semestre. Si yo quiero uno mucho más completo, tengo que pagar 2 soles 50. ¿Ok? Ustedes lo pueden tramitar y pueden sacar su historial crediticio de la SBS para que puedan saber cuál es su calificación de las que hemos visto, de las 5 que hemos visto, en qué calificación se encuentran ustedes para ver cómo la pueden mejorar. ¿Ya? Ahora, ¿qué son los créditos castigados y cómo se reportan ante las centrales de riesgos? Los créditos castigados es, por ejemplo, ¿no? Ambas son obligaciones, ambas son deudas, ambos son productos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que el banco te puede decir, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? No, yo puedo ir con el banco y le digo, ¿sabes qué? Estoy atrasada con ustedes, pero quiero, por favor, que me des otro préstamo. De repente me des una ampliación para cancelar mi crédito en deuda y poder nuevamente trabajar con ustedes y hacer, y pagarte de manera puntual, ¿no? Porque sabes que a lo mejor ahorita ya tengo mayor capacidad de pago, ya tengo un negocio que está funcionando, entonces puedo ya pagar, pero quiero que por favor me ayudes, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? El banco no te va a dar, ¿por qué? Porque el banco la manera de castigarte o te castiga el crédito ya no prestándote más dinero, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? El banco te va a plantear dos opciones. El banco te va a plantear una reprogramación siempre y cuando tú estés al día. La reprogramación funciona así. Si yo estoy al día en mis cuotas y pago los, no sé, pago los 30 de cada mes, pero a mí en el trabajo me pagan los primeros, entonces no puedo pagar. Y de repente yo estoy guardando mi cuota desde el primero hasta el 30 y me la gasté en algún momento. Entonces, sé que no voy a poder pagar, pues voy al banco porque aún estoy al día y pido una reprogramación. Es un cambio de fecha. Voy a pedir que el 30 me pasen al primero o el 30 me pasen al 5 de repente, ¿no? Esos 5 días que va a correr, me va a correr también un interés. No la mora porque no me estoy atrasando. Me va a correr un interés por esos días más que el banco me está facilitando el cambio de fecha, ¿ok? La otra opción que el banco te va a dar es el refinanciamiento. Es lo que les decía, que el refinanciamiento es la última opción y muchas veces ahorcamos al cliente con el refinanciamiento. ¿Por qué? Porque el refinanciamiento es cuando tú ya te atrasaste, ya no puedes pagar, ya el banco sabe que tú no puedes y por lo general van y te buscan para que tú refinancies. O si no, tú vas y buscas al banco, pero pasa más el primer caso. Para que refinancien la deuda. ¿Y qué va a pasar? Te van a dar a ti un nuevo, o sea, te van a dar tu crédito. Si debes 20 mil soles, te van a decir, ok, tú tienes un atraso de 6 meses, supongamos, de 20 mil soles. Vamos a refinanciarte la deuda, pero te vamos a dar una mayor tasa de interés. ¿Por qué? Porque te estamos refinanciando. Vas a pagar una cuota más chiquita de la que pagabas anteriormente, pero te voy a dar mayor plazo y mayor tasa de interés. ¿Ok? Y el refinanciamiento funciona así. O sea, es un nuevo crédito sobre lo que tú estás debiendo, te dan más plazo, te reducen la cuota, pero pagas mayor interés. No quiere decir que te reducen la cuota y pagas menos. No, vas a pagar más cuotas porque tienes cuotas más chiquitas por pagar. Pero como les decía, muchas veces ahorcamos al cliente un refinanciamiento. ¿Por qué? Porque el cliente se va a endeudar por más meses, va a pagar más interés, va a haber más larga el plan de pagos que no vas a ver cuándo terminar de pagar el crédito. Entonces, tiene sus puntos buenos, tiene sus puntos en contra un refinanciamiento. Si de repente yo me tracé dos meses y recién estoy tal vez en deficiente o estoy por cambiar de CPP, perdón, a dudoso, no a deficiente, y digo, ¿sabes qué? No puedo pagar, quiero que me refinancien. Ese refinanciamiento va a hacer que tu calificación sea negativa. Cambien el sistema financiero. Por eso lo más recomendable muchas veces es aguantarse un poquito y ver las maneras de cómo conseguir el dinero y pagar la deuda y no recurrir siempre a una refinanciación. Porque la refinanciación debe ser la última opción que le planteamos al cliente. ¿Ok? O debe ser la última opción que ustedes puedan recurrir como clientes para terminar de pagar un crédito. Y creo que hasta ahí, a ver, ¿qué es? Ah, ya. Un resumen de lo que es la refinanciación. Va a cambiar tu calificación a negativo. Es un acuerdo mutuo entre el cliente y el banco. Te van a generar un nuevo calendario de pagos y te van a modificar los intereses, ¿no? Como decía, son cuotas más chiquitas, pero es a un plazo mayor, lo que muchas veces termina ahorcando al cliente. Listo, chicos. Eso es todo lo que corresponde a productos activos. Tanto es información que les sirve a ustedes como clientes, como usuarios, y también es información que les pueda servir a ustedes si es que en algún momento, pues, llegan a trabajar dentro de una entidad financiera, ¿no? Ya saben qué es una refinanciación, qué es una reprogramación, cuáles son los productos, por ahí cuáles son los diferentes tipos de calificación, cuáles son los días en los que yo me puedo atrasar, en los que no me puedo atrasar, qué es un desgrabamen, qué es importante explicarle a un cliente, ¿no? Listo. Entonces, con sus propias palabras, para terminar e ir cerrando, ¿qué es lo que ustedes han aprendido? ¿Qué es lo que más ha resaltado de todo lo que hemos aprendido el día de hoy? Me lo pueden poner por chat o también me lo pueden decir por micro. A ver, los leo o los escucho, pero les doy unos segundos para que puedan ir armando sus ideas. Si un hijo saca préstamo con el recibo de luz de la casa en su mamá, ¿la caja puede embargar la caja? No. No se puede, la caja o alguna entidad financiera no te puede embargar la casa porque fuiste con un recibo de luz y lo presentaste como requisito para un préstamo. Para que te puedan embargar una casa o un domicilio o un vehículo, el único requisito que tiene que tener es que la casa haya pasado a manos del banco, esté a nombre del banco o a nombre de la entidad financiera. De lo contrario, nadie puede ir a tu casa a quitarte nada porque hay un recibo de luz que presentaron como requisito. O porque hay un inventario que fueron e hicieron que muchas veces lo hacen y asustan a los clientes con eso. No pueden ir a quitarte nada que tenga que ver que sea tuyo. Bien, chicos. ¿Qué es lo que hemos aprendido el día de hoy? Para ir cerrando porque por ahí nos hemos pasado un tiempito y aún creo que se quedan con Carol unos minutitos más. De nada, Seidy. A ver, chicos. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? No hemos aprendido nada. Nadie me dice nada, chicos. No hemos aprendido nada. Por ahí tal vez algo pasó. A ver. Gracias, Seidy. Que el seguro de desgrabamen es muy necesario al momento de sacar un préstamo y también es importante comunicárselo a los familiares. Si la casa de mi abuela fue aval y mi abuela firmó, ¿te quitan la casa? No. Si la casa está hipotecada, te la pueden quitar. Si tu abuela firmó como aval, a tu abuela la van a llamar para que pague la deuda también. Porque ella también es responsable financiera de ese préstamo. También la van a estar llamando para poder cobrarle. También pueden ir a su casa a notificarle por la deuda, pero no le pueden quitar la casa. Diferenciar, ok, la tarjeta de crédito muy bien. Que los bancos no pierdan y tratan de hacer lo posible para ahorcar. No necesariamente para ahorcar, ¿no? El banco te plantea diferentes alternativas, pero muchas veces no hay manera también en cómo podemos ayudar al cliente. Es muy importante el historial crediticio y ver los intereses antes de sacar un... Eso sí. Antes de sacar un préstamo, nunca se guíen y el consejo que les puedo dar y se los di la clase anterior, nunca se guíen porque la amiguita me dijo, porque la amiguita me dijo, porque el familiar me dijo que vaya acá, que vaya... No. Vayan ustedes mismos y coticen. Lleven su lápiz o papel y coticen cuánto les dan por tanto dinero, con tanto interés y cuánto es la cuota. vean siempre la TCA, ¿ok? Ok, Renzo. ¿Cómo nos califica la SBS y nos atrasamos en pagar? Correcto. Muy bien, chicos. Sí. Listo, chicos. Entonces, eso es todo por hoy. Conmigo, ya la próxima clase vamos a ver otros temas. Lo más fuerte ha sido, creo yo, el día de hoy, que ha sido los productos activos. Entonces, ya les tengo otro temita preparado para el día martes. ¿Cómo nos califica? Correcto. El seguro de gravamen es muy necesario. Es muy importante listar el crediticio y quedar bien en el banco. La responsabilidad financiera, chicos, es súper importante. Bien, entonces me despido. Los dejo con Carol, chicos. Y ya nos estamos viendo el martes para la sesión número 4, creo que sí. Sesión número 4. Listo, chicos. Cuídense mucho. Que tengan un excelente fin de semana. Y ya nos vemos bien. A ver, señorita. Buenas clases. Gracias. Nos dejo con Carol. Gracias. Gracias. Listo. Muchísimas gracias, estimada docente, por nuestra clase del día de hoy. Una clase muy, muy interesante también de igual manera como en las anteriores sesiones. Muchas gracias también a todos ustedes por su asistencia el día de hoy, estimados participantes. Sé que se ha hecho un poquito tarde, pero voy a aprovechar estos minutitos en hacerles la invitación para nuestros cursos de la próxima semanita. La próxima semana estamos aperturando nuevos cursos. Cada semanita aperturamos cursos y acá les voy a hacer la invitación también. El día lunes 6 de marzo estamos aperturando cinco cursos nuevos dentro de nuestra institución. Estamos aperturando el curso de administración y estrategias de ventas. También el curso de asistente de recursos humanos, Excel básico, Excel intermedio, herramientas TIC para la gamificación en el aula. Estos cursos inician el día lunes 6 de marzo. Listo, las inscripciones también ya están activas, ya nos podemos registrar para poder participar en alguno de estos cursos. Luego tenemos inicio el día martes 7 de marzo. también vamos a iniciar el curso de inglés básico A1, también diseño gráfico con Photoshop básico, asistente contable a nivel básico también, Excel contable a nivel intermedio, Excel avanzado y por último herramientas de inteligencia artificial para la educación. Son en total 11 cursos que vamos a aperturar la próxima semana. Son totalmente gratuitos todos estos cursos. De igual manera tenemos opción a certificarnos también en los cursos que nosotros deseamos participar. ¿Cómo nos matriculamos? ¿Cómo participamos de estos cursos? Únicamente nos registramos aquí en el formulario de registro. Asimismo, dentro de este formulario vamos a poder encontrar toda la información que deseamos sobre cada uno de estos cursos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo los pasos para poder matricularme, ¿no? Primero nos dice elige el curso que deseas estudiar, elige el curso que deseas llevar, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa el curso de asistente contable, yo lo selecciono y luego me dice completa el formulario y únete al grupo de WhatsApp como paso 3. Le doy clic a siguiente, acá tengo la información correspondiente al curso de asistente contable a nivel básico, ¿no? La fecha de inicio, los días en el cual se va a desarrollar, la hora en la cual inicia, la hora en la cual finaliza, el tiempo de duración del curso y la plataforma por la cual se va a realizar. Acá también tenemos algunos beneficios y en la parte inferior tenemos lo que viene a ser el contacto de la coordinadora a cargo, ¿no? De la coordinadora o coordinadora a cargo del curso. En caso decidimos mayor información o tengamos alguna consulta, nos podemos comunicar también al número de contacto, ¿no? que está acá abajo. Por ejemplo, en el curso de asistente contable, la coordinadora Andrea Costa les va a estar ayudando en su proceso de registro en caso ustedes necesiten ayuda, ¿no? Luego de leer toda la información, pasamos a siguiente y acá podemos ya registrar nuestros datos, ¿no? Como DNI, nombres, apellidos, número de celular y correo. Listo, número de celular y correo. Una vez que rellenemos estos campos, vamos a dar clic en el botoncito de enviar. Listo, voy a rellenarlo a modo de ejemplo rápidamente. A modo de ejemplo. Listo, ya le di clic en enviar y para finalizar me aparece aquí la lista de los cursos y los grupos de WhatsApp correspondientes, ¿no? Por ejemplo, Excel básico, aquí está su grupo de WhatsApp. En mi caso, yo me matriculé en asistente contable, ¿no? Entonces, me uno al grupo de asistente contable. Únicamente le doy clic al enlace y me va a cargar WhatsApp, ¿no? Asistente contable a nivel básico, unirme al chat, el botoncito verde de unirme al chat. Y luego ponemos la opción de usar WhatsApp web en caso estemos ingresando desde nuestra computadora, ¿no? En caso estemos ingresando desde nuestra computadora, seleccionamos la opción de usar WhatsApp web. Y de esa manera ya nos estamos uniendo al grupo de WhatsApp. Pero no se preocupen si en caso no pueden unirse al grupo porque los coordinadores los vamos a estar uniendo el mismo día de inicio de clase para que puedan integrarse también. Así que no se preocupen. Si pueden unirse, bien, pero si en caso se les dificulta, no hay ningún problema tampoco. ¿Listo? Les voy a compartir el enlace también, el enlace de registro. A ver. Listo. Acá les he compartido el enlace de registro para los nuevos cursos de la próxima semanita. ¿Listo?